Bueno, y acá lo que te proponía para celebrar a Jesús nuestro Rey, hacer un altar en casa, en una casa donde Jesús es lo más importante, no puede faltar un rincón donde podamos juntarnos en familia o donde cada uno de la familia pueda acercarse a rezar cuando quiera. Y este Domingo de Ramos es un buen momento para ir haciendo este altar. Mirá, yo elegí este rinconcito que ves que tengo en la estufa, puede ser el estante de una biblioteca, tu mesa de luz, el pedacito de tu escritorio. Entonces, buscamos algo que pueda servir de mantel. Yo encontré unas servilletitas blancas, si tenés de color es lo mismo, algo que a vos te guste. Entonces ponemos como mantelito, ¿sí? Después elegís imágenes que tengas para poner, puede ser una, pueden ser varias. Mirá, yo tengo esta imagen de Jesús que me gusta mucho, la voy a poner, y también, por supuesto, la imagen del Sagrado Corazón. Y tengo acá una imagen de María. Después podemos poner algo que sean flores, las podés ir cambiando, o bueno, yo tengo unas de plástico, ¿eh? Y entonces, tiene flores. Y lo que no puede faltar es la vela. Yo tengo acá una velita para encender. La prendemos cada vez que vamos a rezar, obviamente. Pero, si vos, por ejemplo, no tenés vela, podés prender a lo mejor, ves como yo, una luz que esté cercana. Y si no, como siempre, la linterna del celular. ¿Eh? Vas a hacer la oración, pones linterna del celular, y ya está la vela encendida. Entonces, yo te propongo ahora que hagamos como forma de oración una canción. Creo que vos la tenés conocida. Me va a ayudar Candelaria, mi hija, que la toca muy bien en la guitarra, y yo la voy a acompañar cantando. Y elegí esta canción porque tiene que ver con esto que yo te decía. Que Jesús subiendo a Jerusalén, entrando como Rey, como nuestro Rey, lo que viene a darnos es la vida. Él viene a dar su vida por nosotros para regalarnos vida en abundancia. Entonces, lo que yo te propongo es que ahora, mirando este video, hagas como un momentito de oración, escuchando esta canción. Vamos a cantarla. Cuando quieras, canta. Cuando quieras, canta.